Ya configuramos el sistema y creamos la pista de audio. Ahora comencemos a grabar. Aprendamos cómo preparar el sistema para hacerlo en cada una de las cuatro aplicaciones. Básicamente, el procedimiento es el mismo. Primero, se indica el software en cuál pista deseamos grabar, lo cual se conoce como armar la pista. Paso seguido, se activa la función de monitoreo en la pista, lo cual permite escuchar el audio entrante en la salida del sistema. El botón para habilitar la grabación es bastante universal. Por lo general, contiene un ícono circular en su centro y cambia un color rojizo al activarse. Obviando algunas leves diferencias visuales, así es como se muestra en los cuatro DAW que estamos conociendo. El monitoreo es una función que habilita la salida del audio entrante, para que la persona frente al micrófono pueda escuchar el sonido de su interpretación que ingresa al sistema de audio. Nuevamente, veremos que Cubase y Pro Tools ofrecen opciones con una mayor flexibilidad, mientras que Reason y Life presentan un flujo de trabajo más simplificado. En Cubase, se activa la grabación presionando el botón aledaño a Record Enable. Al accionarse, su color se torna anaranjado. Cubase cuenta con varios modos de monitoreo que permite activar y desactivar el monitoreo. Dependiendo si se desea escuchar el audio entrante o el grabado en la pista. En Pro Tools, el monitoreo se habilita automáticamente cuando la pista está armada para grabar. Este modo, llamado monitoreo automático, carece de un botón específico. Pero el botón con la letra I mayúscula, llamado Input Only Monitoring, Monitoring activa otro modo de monitoreo que permite escuchar las señales de entrada cuando el botón Record Enable está activado. De manera que la pista no reproduce el audio grabado, sino el audio entrante solamente. En Reason, el monitoreo se activa automáticamente al armar la pista y su botón se ilumina en color verde. En Live, el botón Auto activa el monitoreo cuando Record Enable está activado en la pista. Bien, ya que hemos finalizado la configuración, podemos iniciar la grabación. Veamos cómo hacerlo de modo simultáneo en las cuatro aplicaciones. Al presionar el botón de grabación en la barra de transporte, el audio entrante a las pistas armadas es registrado. En el botón de grabación en la barra de transporte, el audio entrante a las pistas armadas es registrado. En el botón de grabación en la barra de transporte, el audio entrante a las pistas armadas es registrado.